¿Qué es la Misericordia? Hemos extraído los aspectos prácticos para la pastoral de esta semana de reflexión sobre la Misericordia. Una pastoral que tenga como fundamento la Misericordia, tiene que estar en la línea de todo lo que el Papa Francisco nos está pidiendo para este tiempo. Sobre todo una pastoral que anuncie lo esencial de nuestra fe, que es Cristo. El Papa nos dice en la Evangelii Gaudium que a veces con una insistencia unilateral en algunos temas secundarios podemos olvidarnos de lo principal, que es que nosotros tenemos que anunciar al mundo una buena noticia. Hemos hablado también de la Moris Leticia y la invitación que nos hace el Santo Padre a integrar en la Iglesia la fragilidad, o sea, tantos matrimonios que no han llegado a la plenitud del sacramento del matrimonio, sino que se han divorciado, han fracasado, o están en camino, están en concubinato, o tienen problemas, tienen dificultades. Entonces la Iglesia tiene que ser la madre de todos y buscar las formas de integración de toda esta gente. Hemos hablado también de que una pastoral de Misericordia hay que también meter en nuestras pastorales el sentimiento, porque somos también sentimiento, no somos solamente razón. Y a veces nuestras pastorales, nuestras liturgias son demasiado frías y tenemos que meter también, hemos inventado un término ahí, es sentipensarnos, una pastoral que también integre nuestro ser, sentimientos, y especialmente nuestra gente, que es también muy sentimental. Hemos hablado de una pastoral del perdón, del sacramento, de la reconciliación, pero celebrado de verdad como instrumento del perdón, que a eso nos ha enviado el Señor, no a condenar a este mundo, sino a perdonar y a salvar a este mundo. También de una pastoral que tenga en cuenta las obras de Misericordia, una pastoral que tenga en cuenta lo que nos ha dicho Jesús. Jesús nos ha dicho que estuve enfermo y ustedes me visitaron. Estuve en la cárcel, vinieron a verme. Entonces, una pastoral que mide las necesidades que hay y creemos en las parroquias, grupos de solidaridad, grupos que vean la necesidad del prójimo y creen también actividades de ayuda y fomente la solidaridad en nuestro pueblo. Y hemos hablado, por fin, de ese término de la conversión pastoral, una pastoral misionera. Una pastoral misionera, unas parroquias misioneras, son signo de la misericordia de Dios, porque Dios ha venido a buscar a este mundo al que estaba perdido.